hola mira en este vídeo voy a explicar si tenemos fotografías en pdf pasarlas a jpg entonces lo primero que necesitamos es este programa que es el pdf creator que lo dejaré en la descripción del vídeo para que os lo descarguéis lo subiré yo entonces vamos primero donde pone opciones vale entonces aquí en guardar de aquí el formato de guardado como veis hay varios bmp jpg en texto en pdf bueno pues elegir el formato en png que también es imagen en jpg y guardáis entonces ahora vamos a a coger la fotografía que tenemos en pdf aquí yo las tengo guardadas aquí como veis no aparece nada porque sólo importa archivos ps pero si le ponéis todos los archivos veis como aparece entonces elijo esta por ejemplo ahora ya la ha cargado decís guardar yo la voy a guardar en el escritorio o la misma carpeta así lo veis en en esta carpeta mismo guardar ya está generando y como veis a ver está doblar ahora pues ya la ya la ha pasado ya la ha tenido la tendríamos en jpg vamos aquí ves aquí la tenemos en pdf y aquí en jpg como la hemos guardado y ya estaría todo bueno lo voy a explicar otra vez pero creo que ha quedado claro no tenemos que tenemos que abrir el pdf creator en opciones a ver en guardar elegimos el formato de guardado documento agregar documento cambiamos esto vamos a elegir otra ahora la está cargando guardar elegís el donde guardarla y ahí la tenemos y ya está en jpg ese es mi sobrinito que huir cuando era pequeñito ahora ya tiene 19 años eh que guapo bueno pues creo que está bastante claro no muy complicado dejaré el pdf creator este lo dejaré el link de descarga que lo subiré por mí en la descripción del vídeo bueno pues eso es todo espero que os sirva ya está